Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca del cáncer de estómago. Bueno, tema difícil. Hay que abordarlo. Es importante conocer qué puede suceder, cuáles son los avisos previos, las posibles soluciones. Cuando uno se tiene que enfrentar a una situación como esta, cáncer de estómago. También conocido como cáncer gástrico. Bueno, la palabra lo dice, se origina en el estómago. Vamos a platicar acerca de la estructura normal, de la función del estómago, para comprender la importancia del por qué debemos de cuidarnos bastante cualquier órgano del cuerpo. Desde luego también el estómago, hay que incluirlo prioritariamente entre los órganos que debemos de cuidar. Sí, porque generalmente pues hasta que aparecen los síntomas, los signos, con incomodidad, con postraciones, cuando nos aplicamos a la solución, a resolverlo. Antes, pues, no, ni pensamos, ¿no? Sin embargo, hay avisos previos antes de que esto suceda. Porque pues, tarda años. O sea que la persona que llega a padecer cáncer de estómago, cáncer gástrico, estuvo recibiendo señales. No fue de la noche a la mañana. Por lo tanto, pues, es bueno saber qué hacer, ¿no? Saber cómo funcionan nuestros órganos para darles la bien importancia que merecen. Vamos a platicar acerca del estómago. Bueno, entonces, sabemos que el estómago, después de que los alimentos los masticamos, los tragamos, entran por el esófago. El esófago es un órgano en forma de tubo que transporta los alimentos a través de la garganta y el tórax. Ahora sí. Así el estómago. Luego el esófago, entonces, se une al estómago en la unión gastroesofágica. Ahí se une. Esta unión gastroesofágica está justo debajo debajo del diapagma. Es la capa fina del músculo. El músculo de respiración situado debajo de los pulmones. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos la ubicación. Entonces, el estómago, ahora sí vamos a describir. El estómago es un órgano parecido a un saco. Ahí se contienen los alimentos. Ahí comienza a digerirlos el estómago segregando jugo gástrico. Proceso de digestión. Cuando se le agrega por parte del estómago jugo gástrico. Los alimentos y el jugo gástrico pues se mezclan. Después se vacían en la primera sección del intestino delgado. Lo que llamamos duodeno. Ahora bien, no hay que confundirse. Algunas personas usan la palabra estómago para referirse al área del cuerpo entre el pecho y el área pélvica. Claro, ya en términos médicos a eso se le llama realmente abdomen. Esto es para cuando el paciente refiere, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Algunas personas usan la palabra estómago entonces para referirse al área del cuerpo entre el pecho y el área pélvica. Vimos que no. Lo correcto sería abdomen. Bien, no importa. Si algunas personas lo dicen así o lo dicen de esa manera pues habrá que comprender, ¿no? Cuando nos dicen que tienen dolor de estómago bueno pudiera ser que en realidad el dolor pudiera provenir del apéndice del intestino delgado del colon o intestino grueso o cualquier otro órgano. Pero como debemos de llamarlo nosotros sería que padecemos dolor abdominal no dolor de estómago. Diríamos dolor abdominal. pues sí, ya que el estómago solo es uno de los muchos órganos que están ahí en el abdomen ahora sí ya nos entendemos. Entonces también ahora vamos al punto el cáncer de estómago no se debe de confundir con otro tipo de cáncer que igual puede ocurrir 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 en el abdomen como por ejemplo cáncer de colon que es el intestino grueso cáncer de hígado cáncer de páncreas o cáncer de intestino delgado porque estos tipos de cáncer pueden tener síntomas diferentes por ópticos distintos igual el tratamiento cambia. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora las partes del estómago esto es importante porque realmente conociendo sus partes vamos a ver dónde inicia qué es lo que está descuidado a qué no se le ha puesto atención bueno veamos las partes del estómago tiene cinco partes la primera parte la más cercana al esófago es la primera parte fondo la parte superior del estómago próxima al cardias luego cuerpo que es la parte principal del estómago está entre las partes superiores e inferiores el antro la parte inferior cercana al intestino ahí es donde se mezclan los alimentos con el jugo con el jugo gástrico píloro es la última parte del estómago que actúa como una válvula que controla una válvula que está controlando el vaciado del contenido de nuestro estómago hacia el intestino delgado bien partes ahora de cinco vamos a pasar a dos a las tres primeras tres partes del estómago el cardias el fondo y el cuerpo se le llama estómago proximal algunas células en estas partes del estómago producen ácido y pepsina la pepsina es una encina digestiva que son las partes del jugo gástrico que ayudan a digerir los alimentos también producen una proteína llamada factor intrínseco la cual el cuerpo va a necesitar para la absorción de la vitamina B12 ahora en las partes inferiores antro y píloro se le llama estómago distal el estómago tiene dos curvas que forman los bordes internos y externos llamadas la curvatura menor y la curvatura mayor respectivamente bueno tenemos que entrar a esto de describir fisiológicamente pues como está pues la conformación de nuestro estómago los órganos cercanos al estómago pues son el colon el hígado el vaso el intestino delgado y el páncreas ahora vamos a las capas las capas de la pared del estómago tiene también cinco capas la capa más interna se llama mucosa ahí es donde se produce el ácido estomacal también las enzimas digestivas importante la mayoría de los cánceres de estómago comienzan en esta capa la más interna claro hay otras pero sobre esta vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos para buscar la recuperación evita que nos siga degenerando porque entonces desprograma y empieza a aparecer ese tipo de células que están realmente ya sin ningún tipo de orden y es cuando aparece el cáncer decíamos después de la capa la más interna pues siguen otras son cinco la submucosa la muscular la subcerosa la más externa se llama cerosa actúan como capas de recubrimiento del estómago ¿verdad? lo recubren entonces las capas aquí resaltamos la importancia de estar describiendo esto las capas son importantes para determinar la extensión del cáncer también para ayudar a determinar el pronóstico de una persona a medida que el cáncer crece desde la mucosa donde generalmente se origina hacia las capas más profundas la etapa se vuelve más avanzada mientras más avanza el pronóstico no es tan favorable decíamos en un principio en cuanto al desarrollo del cáncer en el estómago que los cánceres del estómago tienden a desarrollarse lentamente en un periodo de muchos años antes de que se forme un verdadero cáncer digamos que hay cambios precancerosos en el revestimiento interno en qué punto en la mucosa acuérdense del estómago estos síntomas tempranos a veces no los detectamos porque casi nunca causan síntomas a veces no se detectan no las damos importancia no le hacemos caso entonces pues ya vimos que de acuerdo a las secciones del estómago donde se incumbe cáncer pues va a producir síntomas diferentes consecuencias también diferentes cuando tenemos la ubicación la focalización de dónde se está originando el cáncer pues ya podemos hacer nuestra estrategia ¿no? las opciones que disponemos tienen que ver exactamente con tener bien ubicado en qué parte del cáncer en qué parte del estómago se está desarrollando el cáncer bueno pues esto es lo que tenemos que hacer ¿no? antes que nada la medicina preventiva aquí juega un papel bastante importante hay tipos de cáncer si quieren familiarizarse con ellos hay una adenocarcinoma esta es la mayoría ¿eh? el adenocarcinoma pues ocupa en las estadísticas aproximadamente entre el 90 y el 95% de los cánceres de estómago ¿sí? 90-95% de los cánceres de estómago son adenocarcinomas entonces en conclusión diríamos que un cáncer de estómago cáncer gástrico casi siempre ¿verdad? es un adenocarcinoma estos cánceres se originan en las células que forman la capa más interna del estómago puntualizamos nuevamente la mucosa también hay linfoma este se refiere a los tumores cancerosos del sistema inmunitario que se van a detectar en la pared del estómago bueno el tratamiento depende del tipo de linfoma que sea igual pero se fijan es del sistema inmunitario linfoma quiere decir que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune continuamente porque pues algunas partes de él ahí va a estar el problema ¿no? no lo estamos atendiendo y lo ignoramos y aparte de carece digamos de abatirse debilitarse el sistema inmune permitiendo que otro tipo de padecimientos avancen pues ya tenemos ahí que una parte del sistema inmune pues también puede tener cáncer un linfoma hay también tumores del estroma gastrointestinal son menos comunes se originan en formas muy tempranas de las células de la pared del estómago llamadas intersticiales de cajal algunos claro esos tumores no son cancerosos son benignos mientras que otros si son cancerosos los tumores estromales gastrointestinales los podemos encontrar en cualquier lugar en cualquier lugar del tracto digestivo claro la mayoría pues se descubren en el estómago tumores carcinoides estos tumores se originan de células productoras de hormonas del estómago una ventaja que pudiéramos decir a favor que en la mayoría de estos tumores no se propaga a otros órganos sin embargo pues si se originan de células productoras de hormonas del estómago hay más ¿no? bueno otros que ocurren con menos frecuencia carcinoma de células escamosas carcinoma de células pequeñas y otros más pero bueno vamos al punto vamos a ver los síntomas ¿no? entonces en etapas tempranas hay indigestión hay malestar estomacal no lo dice mucho pero acuérdense se origina en la mucosa del estómago o sea siempre va a haber indigestión va a haber inflamación por supuesto la digestión es pésima entonces ya tenemos problemas con nuestra mucosa si no la atendemos más adelante se puede convertir tristemente en un cáncer bien hay una sensación de hinchazón después de comer náuseas leves eso al principio pérdida del apetito acidez de estómago ya más adelante si no frenamos todo esto no atendemos la mucosa no atendemos nuestro estómago nuestra digestión va a aparecer sangre en la materia fecal vómitos pérdida de peso sin razón ninguna razón conocida dolor de estómago ectericia también aparece color amarillento en la parte blanca de los ojos y en la piel aparece la asitis que es la acumulación de líquido en el abdomen va a haber dificultad para tragar o sea para pasar los alimentos en fin pues aquí hay que cuidar mucho la función digestiva estar pendiente de que pues sea atendida sea resuelto el problema no dejarlo para después acuérdense que este tipo de cáncer pues se va desarrollando va avanzando a través del tiempo pero pues aquí hay que ver que todo funcione adecuadamente a nivel digestivo para saber que el estómago pues no está teniendo problemas en su mucosa porque ahí se incuba ahí aparece entonces pues vamos a utilizar tratamientos muy efectivos tratamientos de plantas claro hay plantas antitumorales en nuestra vasta vegetación ¿no? en nuestras plantas medicinales curativas pues sí hay bastantes recursos pero el principal recurso es en un inicio para que funcione bien la prevención la atención primaria y es lo que vamos a hacer entonces para que una vez que veamos que la digestión es incorrecta es impropia no es suficiente pues ya empecemos a atender desde ese momento para no esperar pues cuando ya costar más trabajo va a ser más difícil bien continuamos pues estamos platicando entonces de cómo utilizar eficientemente nuestras plantas cómo ayudarnos ¿no? cuando pues el cuerpo no está respondiendo el cuerpo se encuentra disfuncional no trabaja bien una vez queda postrada porque no atiende o los recursos que utiliza pues no han contenido el padecimiento tenemos que utilizar recursos que sean eficaces ¿no? que sean certeros las plantas siempre han demostrado eso a través del tiempo entonces pues hay mucha investigación hoy en día con esto ya validamos ¿no? de lo que es históricamente a lo que es científicamente y nos damos cuenta de que hay coincidencia por lo tanto incluso el conocimiento empírico o sea el que no ha pasado por la lente de la ciencia de hoy contemporánea porque pues siempre ha habido gente sabia gente científica a través del tiempo si no no hubiéramos llegado a lo que somos ¿no? hay que tomar en cuenta el conocimiento ancestral ese conocimiento que nos legaron ¿verdad? nuestros predecesores en la medicina tradicional mexicana pues hay mucha ciencia muy admirada en el mundo entero y somos poseedores aunque poco lo utilizamos claro nos vamos a las modas a las tendencias pero sin embargo hay un hecho contundente las plantas medicinales se han utilizado desde hace milenios exacto miles de años que se están utilizando las plantas ¿han cambiado sus propiedades? no para nada lo que aparece en libros antiguos en códices en información en papiros es diferente cuando pasa por el lente de la ciencia a lo que se tiene entendido hoy como sus propiedades nada nada ha cambiado o sea fueron certeros esos conocimientos siguen siendo válidos como reales como precisos una planta que se utiliza también desde hace centurias ¿verdad? que pierden el tiempo es la hoja de guanábana conocemos su fruto ¿no? disfrutamos propiedades nutritivas del fruto pero en este caso les voy a hablar del árbol de la hoja no del fruto y pues el tipo de de material vegetativo o sea las hojas se tiene el conocimiento ya científico de que es excelente para atender neoplasias tumores pues atender coadyuvar ayudar a las personas que tienen cáncer claro tiene otras propiedades más por supuesto las plantas al tener muchos compuestos pues gozan de muchos atributos que podamos nosotros saber y conocer y emplear también para resolver nuestros padecimientos por ejemplo es eficaz para combatir desórdenes nerviosos regula pues la presión arterial elevada es antidepresivo imagínense esta planta tan estupenda aquí es importante siempre recalcar la guanábana pues cuando buscamos aprovechar el fruto buscamos la que dé un fruto más grande que toda la energía de la planta se concentre en el fruto para que este sea pues más espectacular de por si es grande entonces pues a través de selección natural ese tipo de cultivos se fueron enfocando a la planta pero como productora de fruto en este caso cuando hablamos de plantas medicinales es lo contrario la planta que se elige es la más silvestre o sea no da un fruto tan grande no da pequeño insignificante porque en las plantas medicinales vamos a aprovechar las hojas la variedad tiene que ser la más silvestre ¿no? decimos la menos evolucionada sin embargo es la más evolucionada para nuestro propósito ¿cuál es nuestro propósito? que toda la energía de la tierra del sol de la luna del cosmos esté concentrada en sus hojas para que tenga la mayoría de los activos que vamos a requerir entonces es importante esta observación porque quizás una persona diga no yo allá en mi rancho o en no sé dónde tenga yo guanábana voy y corto las hojas bueno por supuesto que pudieran funcionar pero hay que tomar en cuenta que luego utilizan fungicidas para las plagas de del árbol para que no dañe fruto la plaga herbicidas que cortan la maleza en la parte inferior de manera pues con químicos yo diría tramposa porque están contaminando la tierra y eso si cortamos de huerta de fruto las hojas pudieran ser que no serán buenas para la salud que no reúdan condiciones por eso hay que utilizar la planta medicinal la guanábana que si vamos a un cultivo de guanábanas medicinales vamos a encontrar que su fruto pues es significante no vale la pena bueno ya hice la aclaración y sobre todo que este tipo de planta la hoja de guanábana o sea la parte de la planta es árbol pero también se le llama a los árboles plantas medicinales no se le llama árboles medicinales bueno esta planta medicinal aparte de tener estas propiedades que estamos buscando nosotros para nuestra estrategia para cubrirla debidamente como es antitumoral ¿no? o sea antinoplasias inmunostimulante porque ya vimos que también existe en mi inmune necesita reactivarse porque dejó pasar esas células cancerosas sin destruirlas quiere decir que ya está abatido que no está fortalecido y hay que fortalecerlo ahora para que combata para que elimine para que arroje fuera de sí fuera de nuestro cuerpo este tipo de células cancerosas y contenga pues la tumoración bien nos va a platicar más Robén el maestro Robén Robén Martín está con nosotros adelante te escuchamos platícanos de la planta Robén gracias por la invitación y vamos a comenzar con la hoja de guanábana se utiliza ampliamente contra la tos este problema que es causado principalmente por cambios bruscos de temperatura la hoja de guanábana reduce la tos expulsa las flemas que se encuentran muy pegadas en la garganta la hoja de guanábana además expulsa las flemas espesas del pecho la hoja de guanábana como bien lo dice maestro se ha aprovechado desde tiempos ancestrales para vigorizar los pulmones para sacar el frío de los pulmones la hoja de guanábana muy buena contra el catarro crónico y los problemas del pecho la hoja la hoja de guanábana además atiende y alivia la inflamación de las vías respiratorias causada por gérmenes es muy importante el uso de la hoja de guanábana para eliminar todo tipo de gérmenes que quieran anidar en la garganta anidar en los pulmones no hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar rápidamente la hoja de guanábana por otro lado la hoja de guanábana desaparece el dolor que se presenta muy intenso en la boca del estómago dolor que se presenta muy intenso en los intestinos además asienta muy bien el estómago alivia los gases intestinales la hoja de guanábana se emplea con gran éxito para combatir las digestiones difíciles y pesadas la hoja de guanábana maravillosa ayuda herbolaria para la persona que se enferma recurrentemente de diarrea para la persona que se enferma recurrentemente de estreñimiento aquí hay que aprovechar el uso de la hoja de guanábana ya que aumenta el movimiento de los intestinos además la hoja de guanábana limpia y purifica la sangre muy buena para regular la presión arterial cuando ésta se encuentra muy elevada cuando ésta se encuentra alta hay que utilizar la hoja de guanábana que elimina el dolor elimina el ardor al orinar aquella persona que refiere sentir como si orinara chile como si orinara vidrio molido aquí la solución a través de la hoja de guanábana soluciona los problemas de la presencia de sangre en la orina orina amarillenta orina turbia orina espumosa aquí la hoja de guanábana lava limpia los riñones los refresca muy bien además la hoja de guanábana atiende estados de intranquilidad que vienen acompañados de insomnio dificultad para dormir falta de apetito desesperación y cansancio la hoja de guanábana excelente recurso herbolario para fortalecer los nervios las causas de los nervios pueden ser muchas por ejemplo un susto una impresión fuerte dificultades económicas dificultades familiares y laborales pueden causar mucha intranquilidad de la persona no hay que permitir esto hay que utilizar aquí la hoja de guanábana que fortalece muy bien los nervios ayuda muy bien a la persona para que descanse para que duerma correctamente y tenga un sueño reparador como podemos ver la hoja de guanábana también nos va a servir para la persona que tenga que tenga el hueso poroso que tenga el hueso debilitado y frágil ya que tiene muchos minerales muchas vitaminas muchas proteínas realmente su valor nutricional de la hoja de guanábana es muy alto además elimina el ácido úrico ayuda a regular niveles de colesterol triglicéridos en sangre poderoso depurativo de la sangre hay que aprovechar esta este maravilloso recurso de la naturaleza de la herbolaria la hoja de guanábana adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí al pendiente estamos dando fórmulas desde luego para aquellas personas que lo necesitan en cuanto escuchamos su llamado bueno también es importante entonces ahorita que estamos en el tema pues siempre la medicina preventiva que es la que no ejercen muchos doctores pero bueno pues también es nuestra participación la importante nosotros tenemos que participar buscando que siempre nuestra salud no se pierda que siempre esté a nuestro servicio a nuestra disposición que siempre estemos activos pero hay que tener cuidados previos sea con antelación antes de que suceda que desde luego pues es la medicina de los sabios ¿no? pero aquí participamos nosotros hay que participar si yo veo continuamente que mi estómago no está funcionando bien porque pues la indigestión cólico dolor la molestia la molestia las búlceras bueno a la larga hay que pensar que puede haber una consecuencia por no resolver ya tiene tiempo que no resolvemos bueno pues hay que redoblar el esfuerzo utilizando recursos que funcionen lo que sí funciona siempre son las plantas hay que utilizarlas más seguido no solamente cuando estemos enfermos también podemos tomar nuestras plantas hay muchas plantas que son deliciosas lo que llamamos test de mesa que son todas medicinales pero dan mucho confort nos relaja nos calma nos tranquiliza para gente que medita pues utiliza plantas no solamente para percibir sus olores en el ambiente sino para sentir sus olores sabores y colores al interior del cuerpo tan confort es lo que tenemos que hacer tomar más test como decimos en México más test verdad allá si decimos eso en Asia pues nos dan té verde pero aquí pues se trata de tomar distintos sabores de plantas hay que hacerlo que meterlo a nuestra costumbre nuestra rutina alejarnos de los refrescos en serio el té es una vida deliciosa bueno entonces le pedimos de favor que si necesita una fórmula claro se la enviamos con gusto la elaboramos se la enviamos nos ayuda mucho que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla para hacerlo de inmediato para que usted también inicie su tratamiento pues de forma temprana más oportunidades siempre hay cuando uno empieza oportunamente bien nuestra fórmula la colocamos ya disponible en nuestra página para que usted ahí la tenga a la mano también pueda reenviar a un amigo o así mismo pueda adquirir en la tienda en línea que ahí está conectada los productos que necesite y que te los envíen directamente hasta su casa de forma rápida no cuesta más el flete es gratis bien ahora también puede usted comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de la plataforma de facebook con el ángel de tu salud méxico vamos a aprovechar entonces ahora para mencionar a nuestros patrocinadores muy importante ¿no? para que pues gracias a ellos estamos aquí en el aire ya por muchísimos años vamos a continuar si Dios nos lo permite pues exactamente enseñando la cultura del herbolario a la gente que necesita este tipo de ayuda de recurso en su vida creo que todos bien tienen Ixtapalapa autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Erbite Ixtapalapa Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Erbite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informe 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en Pachuca Hidalgo igual tiene autorizada calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el teléfono 01 771 bueno esa era clave la ya no se utiliza sería el teléfono vamos aquí a corregirlo 771 719 97 90 771 719 97 90 correcto tienda autorizada en la ciudad de México de reciente apertura en el centro histórico de la ciudad de México en la calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 calle Esquina Cuesco de Mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono lo anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 luego tienda en el Chagualcóyotl esto es en el Estado de México avenida Dorfó López Mateos número 379 número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la grita de El Coyote con dirección de Mexibus controló la lavandería Aquamatic teléfono 17 10 54 75 te ponemos el número 55 entonces 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango adoptamos la dirección plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en circunvalación también tiene autorizado en anillos de circunvalación esto es en Ciudad de México es en la Merced bien anotamos entonces anillos de circunvalación número 1016 letra A colonia Merced tal buena 55 es el teléfono ya 55 55 52 07 no 08 97 nuevamente 55 55 52 08 97 entre Juan Cuamatzin y Adolfo Corrión y a cuadra y media de la estación del metro estación Merced bien son los teléfonos la fórmula si la decimos como no rápido esta fórmula es para cáncer de estómago cáncer gástrico anticipándose previendo coadyuvando combatiendo cuando hay indigestión malestar estomacal sensación de hinchazón después de comer náuseas leves al principio acuérdense pérdida de apetito acidez de estómago posteriormente si no lo atendemos vienen otros síntomas más agresivos sangre la materia fecal vómitos pérdida de peso esto sin ninguna razón conocida dolor de estómago ictericia el secador amarillento de los ojos y la piel acitis acumulación de líquido en el abdomen dificultad para pasar los alimentos bien entonces la fórmula la elaboramos claro utilizamos lo siguiente mezquite dulce trébola amarillo crameria hoja de guanábana guayacán amarillo meloncillo mezquite dulce trébola amarillo crameria hoja de guanábana guayacán amarillo meloncillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de arbor se toma antes de cada alimento esto es en etapas tempranas ¿verdad? antes de cada alimento bien cápsulas anotamos las cápsulas que son coadyuvantes que son coadyuvantes hipérico arginina con zinc cartílago de tiburón hongo chitaque nuevamente hipérico arginina con zinc cartílago de tiburón hongo chitaque una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento el hito coadyuvante ¿verdad? que también va a fortalecer el sistema inmune va a protegernos también contra algunos otros gérmenes oportunistas y bueno alejar pues padecimientos teniendo un sistema inmune que nos defiende bien en todo momento el hito de calanchoe ¿no? buenísimo el hito de calanchoe clave 1803 clave 1803 el hito de calanchoe se toma al levantarse vasito dosificador antes de acostarse también nos tomamos otro vasito dosificador diariamente bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Rodolfo adelante Rodolfo te escucho ¿en qué te ayudo? me pasa que es una fórmula porque yo ya no ya no ya no reproduzco semen sí falta ¿vale? falta de producción de semen sí ¿qué más? estoy diabético sí ¿qué más? nada ¿nada más? ¿qué edad tienes? 47 47 ¿cuánto pesas? 66 66 ¿ta estatura? igual 66 1,66 bueno entonces hacemos la fórmula ¿de acuerdo? bien entonces vamos a buscar nuestras plantas empezamos con fenogreco entonces anotamos la primera planta planta base planta muy importante para este caso fenogreco bien continuamos entonces buscando las demás utilizamos otra planta más semillas de cacahuan anche trompetilla roja retamón también bardano mexicana clavellina amarilla ahora sí tenemos la fórmula completa la mencionamos otra vez fenogreco semilla de cacahuan anche trompetilla roja retamón bardano mexicana clavellina amarilla bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento antes de cada alimento bien ahora vamos con suplementos utilizamos chlorela luteína aceite de semilla de uva levadura de cerveza mención otra vez chlorela luteína aceite de semilla de uva levadura de cerveza una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo habla el señor porfirio González Campos bien a tus órdenes en que te ayudo si mire tengo problemas de la próstata si que más duré duré como dos años porque no podían operar en el seguro por la epidemia si pero hace un mes operaron pero sigue sigo igual si ordinando en el día en las madrugadas cuatro veces cinco en las madrugadas no me hizo nada la operación si entonces este es mi caso eso y no evacúe normalmente hay veces que me tardo hasta tres días me dieron unos sinóxidos A B pero no me hace nada si si este es mi problema bueno sería tan amable de que me podra dar con gusto con gusto ¿qué edad tiene? tengo 75 años ¿cuánto pesa? 68 kilos ¿su estatura? 1.55 bueno entonces vamos a proceder a hacer la fórmula rápidamente bueno buscamos entonces nuestras plantas para empezar a elaborar nuestra fórmula anotamos entonces utilizamos cena vaina así se llama cena vaina así que anotamos luego a continuación utilizamos matarique cachanes también mora de árbol palo de jilote en ebro buena fórmula claro como todas cena vaina o sea vaina de cena matarique común cachanes mora de árbol palo de jilote en ebro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso veamos ahora los suplementos que vamos a emplear vamos anotando entonces utilizamos espino albar cristantelo con taurina bechu así se llama bechu vamos a agregar malungay con inositol menciono de nuevo espino albar cristantelo con taurina bechu malungay con inositol estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días bautista salazar rosa ortiz que bautista salazar bautista te escucho adelante es para un tratamiento para mi papá si con gusto es para ir entonces que edad tiene tiene 79 años 79 años cuanta pesa 71 kilos 71 kilos y pues su estatura ajá 66 ah perdón pesa 66 me dice me equivoqué ah si no te preocupes si quiero dígame que estatura tiene 1.60 bueno ahora si que tiene que le sucede este mire tiene herpes zoster ya va a tener dos años ahorita en octubre que le dio este herpes ahorita ha estado en tratamiento de aciclovir de valaciclovir varios medicamentos para el dolor pero ahorita trae secuelas y le dio en el ojo derecho como a la mitad de la cabeza le da vuelta el dolor trae mucho ardor le escurre mucho escurrimiento del ojo y escurrimiento nasal y mucho estornudo y hay veces que se le quita un poquito hay días que lo trae muy fuerte el dolor es muy intenso y trae es el nervio trigémino el que trae así inflamado ajá el que trae inflamado infectado en este caso supongo ajá que más entonces me recomendaron que ahí me podrían este si podrían grabar una fórmula si ajá que lo hacemos claro si si eso fue lo que me hicieron y por eso les marqué a ver si hay algo que especialmente para el herpes zoster para disminuirle el dolor o quitárselo no sé si no te preocupes aquí nos ocupamos nosotros tú anota la fórmula entonces iniciamos con herbas suecas esta sería la primera la primera planta el primer compuesto seguimos anotando entonces utilizamos también hoja de nochebuena así que anotamos hoja de nochebuena vamos a anotar espinosilla que más utilizamos utilizamos hoja de durazno rojo también utilizamos también palomolato otra más milenrama claro esto es lo que vamos a utilizar entonces vamos a mencionar otra vez que contiene nuestra fórmula pues primero que nada lleva herbas suecas flor de nochebuena espinosilla hoja de durazno rojo lleva palomolato milenrama mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora los suplementos los damos muy rápido también para que ya tengamos la fórmula muy completa aceite de hígado de bacalao anotamos cardo rojo jurema y utilizamos hongo maitake menciono de nuevo aceite de hígado de bacalao cardo rojo jurema maitake una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien nos despedimos gracias por su atención gracias por su cortesía y muchas gracias también al maestro Rubén maestro Rubén muchas gracias gracias profesor bien me despido con una frase de Antoine de Saint-Térez dijo así si quieres comprender la palabra felicidad tienes que entenderla como recompensa y no como fin hasta luego y se estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud 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 Gracias.